Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal que se dedica a traerte noticias de Puerto Rico y algunas veces del mundo. Por ahí están todas mis redes sociales a donde te puedes suscribir y seguirme como Papelones Boricuas. Como siempre te digo, si te gusta este video, compártelo con familiares y amigos si te gusta. Bien, esta noticia es para darle la noticia de que la gobernadora Wanda Vásquez concedió una clemencia condicional hoy miércoles a la joven Ashley Marie Torres Feliciano, quien cumplía la pena de 111 años de cárcel tras haber sido encontrada culpable, por lo que ya todos sabemos, cuando tenía 16 años. La determinación de la primera ejecutiva del país llega a solo días de que el Palacio de Santa Catalina y luego de semanas de pedidos para que se concediera el perdón a la pena de la joven madre. Así que va a estar libre desde el día 4 de enero Ashley Marie Torres Feliciano. Pero también la gobernadora le dio una clemencia condicionada también a Edwin Domínguez, es esposo de la candidata a la gobernación, Alexandra Lugaro. Para Domínguez, la clemencia condicionada implica que su pena queda en 4 años, por lo que debe permanecer los primeros 2 años sin salir de su residencia. Los otros 2 años deberá estar en su casa de 9 de la noche a 6 de la mañana. Así que le dieron clemencia condicional a cada uno de ellos. Así que Wanda Vásquez le da la reacción, como les dije, lo tenía sobre la mesa y pues ejecutó las clemencias condicionales para Ashley Marie y para Edwin Domínguez. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.